¿Qué tal amigos de Magallanes TV? El día de hoy en el Museo del Béisbol Salón de la Fama en el Estado de Carabobo se realizó la presentación oficial a la prensa y a los medios de comunicación de la entidad de las candidatas al Señorita Magallanes 2016 evento que se realizará el próximo 25 de septiembre en el marco del FanFest de la Nave Turca Aquí los detalles Acompañada de la reposición Representantes del Comité de Damas de Navegantes del Magallanes Ahora acá escuchemos las palabras de la señora Sandra de Ferrari, Presidenta del Comité ¿Qué le pareció esta rueda de prensa? Bueno, bien interesante. Fue una proyección que quisimos dar a las candidatas que están participando para esta señorita Magallanes que como bien saben es belleza con sentido social y promocionar básicamente las fundaciones a las cuales cada una de ellas representa Hoy además de la presentación a la prensa viene una serie de gira de medios con las chicas ya ellas han visitado las fundaciones ¿Y qué vamos a tener el 25 de septiembre en ese FanFest en la elección? A ver, ¿qué nos adelanta? Bueno, esperemos que quede muy bonito, que quede muy lucido, que las niñas lo hagan muy bien Básicamente la elección de la señorita de internet se conocerá el día antes para, bueno ya sabremos quién es la señorita de internet y el día del FanFest sí vamos a conocer quién nos representará como señorita Magallanes Y de hecho invitamos a todos los internautas a que estén pendientes en las redes sociales navegantes del Magallanes porque en las manos de ellos va a estar quien va a ser la afortunada ganadora del señorita Magallanes internet, ¿cierto? Sí, así es Despedimos este contacto con el Comité de Damas y ustedes sigan con más de los detalles de la presentación oficial de la prensa de las candidatas al señorita Magallanes 2016 Acompañada con Ariadne Ramos, una de las candidatas al señorita Magallanes 2016 ¿Qué te pareció el evento Ariadne? Bueno, muy encantada con el Comité de Damas y toda la organización del Magallanes Y bueno, yo soy la candidata número uno, la representante de Casa Salva Vidas Mi fundación tiene como finalidad atender a niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad social y demostrarles así que tienen mejores propósitos en la vida y un futuro mejor Gracias Y nosotros seguimos conociendo al resto de las candidatas Y ahora me acompaña la participante número dos, Ariadne Salerno Ariadne, ¿qué fundación representas? Representa el Instituto de Audiofonología Carabobo Tuvimos la oportunidad de visitar cada una de nuestras fundaciones y de verdad que fue una experiencia muy bonita ya que te acerca un poco más a la labor que están realizando estas muy buenas personas En mi caso, mi fundación se encarga de ayudar a aquellos pequeños con dificultades auditivas y los ayuda a socializar y sentirse cómodos con esta dificultad que viven cada día De mi parte me siento identificada de primera mano porque yo conozco a fondo algunos de estos problemas de estos pequeños ya que yo misma lo he vivido Gracias Ariadne y nosotros seguimos con más de esta presentación oficial a la prensa de las candidatas al Señorita Magallanes 2016 Y ahora junto a la participante número tres, Lismar Padrón Lismar, háblanos de ti Hola, un placer estar acá Bueno, yo represento a la Fundación San Martín de Porres que trata y ayuda a los adultos mayores que viven una dificultad gracias a sus familiares que los abandonan, ellos pernoctan allí y ellos le brindan una oportunidad o sea, ellos le brindan un hogar, un techo y poder compartir con esas personas que no necesariamente tienen algún vínculo familiar pero se comportan como tal y les brindan cada día unos mejores tratos que sí se merecen Y nosotros seguimos con más apoyando a la belleza con sentido social del Señorita Magallanes 2016 Y ahora me acompaña Jocelyn Medina Jocelyn, háblanos de tu fundación en la cual representas Bueno, yo represento a la Fundación La Asociación Civil Centro Hermano Juan una fundación encargada de prestar servicio social tanto a niños, jóvenes, mujeres, hombres ayudándolos en parte de medicina general, ginecología, odontología le dan clases a los niños, también clases particulares tienen una biblioteca donde ellos pueden ir e investigar sus cosas obviamente con libros y una fundación de verdad que ayuda mucho a los niños sobre todo pero tiene su razón y es algo muy bonito Seguimos con más de las Señoritas Magallanes 2016 Y otra de las candidatas es Jennifer Huaita Jennifer, coméntanos qué tal la pasaste en este evento En realidad la pasamos de maravilla este fue un evento completo y lleno de calidad como lo es el béisbol venezolano En este momento del concurso hemos conseguido ya seguidores que desde que nos vieron nos siguieron para poderse tomar una foto con nosotros la verdad fue una experiencia increíble Y en cuanto a la fundación, ¿qué te tocó representar? ¿Qué nos puedes decir de ellos? Yo represento a la Escuela Centro Taller Nuestra Señora de Guadalupe que es una fundación que alberga a niños de la segunda y la tercera etapa estudiantil en el cual le brinda apoyo tanto físico prestándole el servicio para que ellos puedan estudiar como también de talleres ocupacionales dando así la oportunidad de darle herramientas para que ellos se puedan defender en problemas sencillos que puedan presentar con la comunidad fortaleciendo lo que es el núcleo familiar que es lo que nos representa como país y como comunidad Nosotros seguimos disfrutando en el marco de la presentación oficial a la prensa de las candidatas al Señorita Magallanes 2016 Mariana Ular también se encuentra dentro de las candidatas oficiales del Señorita Magallanes 2016 Queremos saber de tus impresiones Mariana ¿Qué tal el evento del día de hoy? Un evento incomparable lleno de mucho éxito Todas las muchachas hicimos un gran trabajo a presentarnos a la prensa y en realidad una experiencia inolvidable ¿Y qué tal la visita a la fundación? ¿Esa sensibilidad? ¿Cómo lo viviste? Esa fue una experiencia muy bonita ya que considero que mi fundación es una de las más hermosas porque ella trabaja con niñas que no poseen hogar y las cuales le brindan un cariño una vivienda, un hogar con un calor incomparable porque ellas no poseen como les dije anteriormente un hogar y ellos le dan ese cariño incondicional y por eso los invito a que apoyen a cada una de las fundaciones ya que apoyándonos o ayudando a quienes lo necesitan podemos construir la sociedad que todos queremos Gracias Gracias a ti Mariana Sigan con más Al bate con el número 7 Verónica Medina ¿Por qué la presentamos así? Coméntanos de tu fundación Verónica Hola ¿Qué tal Verónica Medina? Bueno me presentan así porque con mucha responsabilidad representa la organización de béisbol Menor Magallanes ¿Cómo viviste ese día con los más pequeñines de la escuela de béisbol Menor Magallanes? Fue genial me encantó de verdad a pesar de que en ese momento habían poquitos niños pues con ellos compartí un rato bien agradable había una bebé pequeña de 4 años quien representa la liga compota tienen categorías de diferentes edades me gusta mucho el sentido de esta organización porque sabes a través del béisbol le inculcan a los niños valores que quizás en nuestros hogares no nos hacen resaltar muy bien entonces la organización a través del deporte que en este caso a lo que les gusta a los niños pues les inculcan sus valores la responsabilidad la puntualidad que es muy importante para el deporte deben de llegar puntual y pues eso me agradó mucho ¿Y qué te pareció la presentación a la prensa acá en el Museo del Béisbol del Centro San Bill? Fue genial me gustó mucho porque de verdad nos hicieron sentir muy cómodas agradecida con todo el equipo de producción agradecida con el equipo del Salón de la Fama del Museo de Béisbol de aquí de Valencia agradecida con el Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo y con todos ustedes de verdad nos hicieron sentir muy bien y ustedes sigan con más detalles de esta presentación oficial a la prensa y bien amigos de Magallanes TV finalizamos así esta edición de la presentación oficial de las candidatas al Señorita Magallanes 2016 acá en el Museo del Béisbol de Valencia y también les recordamos que el próximo 25 de septiembre será el Fan Fest de la Nave Turca y allí se efectuará la elección de la Señorita Magallanes y de la Señorita Magallanes Internet por esta última te invitamos a votar por tu preferida a través de la plataforma de Facebook de Navegantes del Magallanes Música Música CC por Antarctica Films Argentina